Bueno, empató Lanús, un partido que gritaba fin de año, un partido que gritaba lunes a la tarde, un partido con paja de los jugadores, de ambos equipos, de la gente. El tema es que a la gente no le pagan, ese es el tema. Bueno, a ver, es un partido, fue un partido, mejor dicho, en el que a los 5 minutos ya se sabía que iba a ser 0-0 el partido. Con un Lanús que propuso muy poco, que recién en el segundo tiempo tuvo algunas llegadas importantes, claras, más que nada por arrebatos individuales o porque agarraste mal parado a Platense, que tampoco vino a proponer mucho, que aún así casi te lo gana, por distracciones. Pero ya, a ver, voy a seguir repitiendo esto, no es nada en contra del ruso Sioniski, pero que siga el ruso Sioniski estando en el banco de Lanús es una falta de respeto para el hincha que hoy quizás se fue antes del trabajo para llegar a la cancha, quizás ni siquiera volvió a la casa, que está volviendo ahora a la casa. Y la verdad que es una falta de respeto porque ya es un ciclo completamente terminado que solo lo sostenía la Copa Sudamericana, o sea, dicho por el mismo ruso Sioniski, que era el proyecto que tenía, ya está, se terminó eso, se terminó. Bueno, entonces, perdónenme la expresión y siempre entiendan que es de un lado deportivo y futbolístico, es un enfermo terminal que sigue caminando, vos ya sabés cómo va a ser el resultado de eso. Entonces, ¿por qué seguir alargando este sufrimiento? Además, a sabiendas que el técnico del año que viene es muy probable que salga de adentro del club. Entonces, ¿por qué no arreglamos con el ruso-ruso? Ya está, ciclo terminado, tratemos de ya adelantarnos un pasito y darle trabajo al técnico que venga, y si no es del club, que bueno, que por ahora dirija Rodrigo, que no sé, que dirija cualquiera. Pero ya está, ya está, es un ciclo completamente cumplido en el que ya no se le encuentran explicaciones a las cosas que hace. Ya desde hace rato que no se le encuentran explicaciones. Hoy en el partido, el planteo, yo no lo entiendo. Hay cosas que yo no entiendo y sigo sin entender. ¿Por qué Lanús no juega con los extremos abiertos? Porque cada vez que reciben los laterales no tienen a quién pasarle la pelota. Porque el único que te tira una diagonal es Salvio y estás jugando mal encima. ¿Por qué cuando tenemos a alguien por la punta siempre es Bou? ¿Por qué es Bou? Porque se mueve, porque no le llega la pelota. Entonces se mueve, entonces cuando tiene Bou la pelota, que casi siempre resuelve para quedar enfrente al arco y poder tirar un centro, no hay nadie que cierre esa pinza. Lo mismo que dije el video pasado. Si Bou se abre, asegúrense, trabajen que sea Marcelino, que sea el otro extremo, lo que sea. Que se cierre. Porque si no, es lo mismo que nada. Logró sacarse la marca y quedar de frente al arco y no tiene a quién darle la pelota. Entonces tiene que volver, tiene que levantar otra vez la cabeza. La pierde, quedamos mal parados. Hoy lo de los 2-5 fue muy malo. Más allá que Pérez creo que jugó mucho mejor que Peña. Que no sé por qué lo saca Pérez, eso es algo que yo no entendí porque era el que más dinámica le estaba dando a Lanús en el medio. Pero muy mal. Muy mal los 2-5 porque jugaban en línea, siempre quedando a mitad de jugada. Las transiciones defensivas-ofensivas siempre quedando pagando. Siempre estaban lejos de la jugada. Hoy Peña va a decir que estaba jugando de 8. Lanús juega como si fuese que tiene 3 mediocampistas teniendo 2. Es muy complicado. No sé qué hace Lanús, es una anarquía completamente. Y en el mal sentido porque si vos te desordenás para atacar, es algo bueno, pero después tenés que volver a ordenarte. Lanús estuvo desordenado en todo momento. Retrocediendo muy mal. Decí que Platense no tiene mucho. Porque si tenía un poquito más, Lanús retrocedía muy mal. Muy mal. Después hace cambios muy raros. A ver, Salvio creo que pedía el cambio desde el minuto 15 del primer tiempo. Hace cosas muy raras. Muy raras y ya está. Ya está. Ya no entiendo. A ver, quiero... Esto es muy necesario que lo hagan. A los dirigentes se los digo. Es muy necesario que lo hagan. Necesito explicaciones de por qué Jara llegó a Lanús. Necesito explicaciones. A ver, necesito explicaciones de quién dio el sí para que Jara venga a Lanús. Si fue el departamento de scouting, si fue los dirigentes, si fue el ruso. ¿Quién fue? Porque lo de Jara es inexplicable. Oye, a ver, hoy no tenés un 4. Vas a jugar contra Vélez y en 4. Terminó jugando el Pity Rodríguez de 4. Entonces, para atraer a Jara, estás tapando un pie de la reserva. Este o no esté para jugar, te puedo asegurar que vas a jugar a los 90 minutos. Y que más aptitudes de lateral que el Pity Rodríguez va a tener. Entonces, loco, seamos serios. Entonces, por favor, quiero saber quién es el que dio el sí para atraer a Jara. No es culpa de Jara esto, ¿eh? Porque escuchar a uno sirvido, no es culpa de Jara. ¿Qué va a ser Jara? Que desde la platea le tienen que decir que ataque porque no ataca. No se muestra para jugar. Jara fue un gran jugador en su momento. Pero con ese criterio ponemos al Pepe San. Entonces, necesito, creo que los hinchas necesitan saber quién es el que dio el sí ahí. Esto ya, en serio, ya es... Creo que la gente no se fue de la cancha porque es la NU. Porque yo tuve el sentimiento, todo el partido, todo el partido, tuve el sentimiento de cuando vas al cine a ver una película mala y decís, la concha, la lora, estoy perdiendo una de tiempo. Y te querés ir, ¿viste? Y uno no se va porque es la NU. Pero la verdad, daban ganas de irse. Trote Cancino. En ningún momento hubo un cambio de ritmo. No se movía. A ver, Pérez salía jugando. Pérez, Muñoz y Quierdó salían jugando. Y no tenía a quién carajo darle la pelota. Porque la NU no se mueve. El único que te tiraba una diagonal era Salvio. En algún momento Marcelino. Hoy Marcelino jugó mal. ¿Qué pasa cuando Marcelino juega mal? La NU juega mal porque la NU depende de Marcelino Moreno y de Bou. Depende de esos dos jugadores. Entonces, hoy todos los puntos que tiene la NU son gracias a Marcelino Moreno y Bou. Basta. No tiene juego asociado. No tiene ningún tipo de gestación en ninguna zona del campo. Tira pelotazos cruzados. No hay nadie que vaya a apoyar al que le tiran el pelotazo. Es como apunta a improvisar. Apunta cuando se juntan dos o tres pases. Porque los dos o tres que juntaron pases son buenos jugadores. Son Soler, Marcelino, Bou. Por ahí un poquito Salvio. Después no juntan pases. No hay paredes. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Muy pocas veces en el partido las hay. Y si las hay son por arrebatos individuales. Nada más. Entonces, ya está. Ya está. Que siga estando el Russo Sionis, que es una tomada de pelo para la gente. Ya está Jara. Por más que se recupere hoy a la noche. Ya está Jara. Ya no puede jugar. Tiene que jugar el 4 de la reserva. Ya es doloroso. Es doloroso ver a Lanús así. Ya es como... Te va sacando parte del alma. Te va sacando ver a Lanús así. Pero bueno. Es lo que hay. Es lo que hay. Ya está. Ya está. Yo... A ver. No voy a dar puntaje de los jugadores hoy. Porque la verdad. Creo que el único que aprobó, te voy a decir. Soler. Un poquito Pérez. Que más allá de que no... Para mí no hizo un buen partido en medio campo de Lanús. Fue de lo más destacado, digamos, en actitud. Después Lozada puso dos o tres lindas pelotas. Dylan cuando entró tuvo esa que casi es gol. Después no jugó muy bien. Pero bueno. Edifis. Boge entró muy bien. Boge entró bien. Con actitud. O sea. Puso un poco de actitud. Y ya con eso le alcanza para hacer de lo mejor del partido. Así que nada. Si les gustó el video. Suscríbanse. Denle like. Y voy a dejar todo en la descripción. Nos vemos en el próximo video.